Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Dólar y euro suben a $148 pesos en el mercado informal cubano. La cifra se hizo pública esta mañana tras analizarse los anuncios de compra y venta en redes sociales y los sitios declasificados, donde incluso hay algunas ofertas que hasta $150 pesos por euro o por dólar. A trazos en la venta de canasta básica durante septiembre, el gobierno cubano anunció que existirán atrasos en la distribución de la canasta básica normada que le vende a los ciudadanos a través de la libreta de racionamiento durante septiembre. Productos como arroz, frijoles, azúcar, sal y aceite comenzarán a venderse de manera parcial en algunos municipios de la isla, sin que el Ministerio del Comercio Interior especificara cuáles. Cuba registró en agosto el mayor número de protestas desde julio del 2021. El crecimiento de las protestas por motivos económicos y sociales están relacionados con los cortes de electricidad, el colapso del sistema de salud ante la epidemia creciente de dengue, la escasez de alimentos y medicamentos, así como la inflación y la recogida de basura. Encuentran cuerpos de balseros desaparecidos en Costa de Saguala Grande. En varios spots de Facebook, los dolientes aseguraron estar destruidos luego de que las autoridades cubanas notificaran a las familias el hallazgo de los cuerpos de Juliet, única mujer que viajaba en embarcación, y de otro joven llamado Cristian, en la callería noroeste de la provincia de Villaclara. Un internauta explicó que el cadáver de la joven, madre de dos niños, fue encontrado por un pescador en horas de la madrugada. Hasta el momento se desconoce si también fueron hallados los otros cuatro migrantes. Aplazan impresión de libros de texto en Cuba por crisis económica, Santi Espíritus es uno de los territorios afectados en este arreglón, por lo que en varios centros educativos los estudiantes se ven obligados a compartir entre dos la literatura de diferentes asignaturas.